Tenemos un problema. Bicho se volvió loco. Gritó cosas sobre Bembé y lo culpó por lo que le pasó a Talia, a ti y a mí. Se fue anoche mientras dormíamos. Creo que el idiota fue por Bembé. No sé cómo Bicho planea encontrarlo. Bicho siempre nos ha apoyado y nosotros no. Encuentra a ese cabrón, ¿sí? Habrá una guerra. Necesito reunir a nuestra gente y entrenarla. Eso significa que no dejaré a nadie atrás, ni siquiera a Bicho. Buena suerte. A estas alturas, todos importan. Adiós. Buenas noches. No, no, no. No. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Hola, oye. Necesito un vehículo. Nadie camina en Yara. ¿Qué tienes, Ger? ¿Pero qué? No, 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 no. ¿Quién se porta bien? 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 Debe ir a revisar ese almacén. Si encuentro a Bembe, encontraré a Bicho. Resiste, mi socio. Oye, Paolo, creo que Bicho hizo una estupidez. ¿Ahora qué hizo? Fue a seguir a Bembe. Estúpido come mierda. No te preocupes, lo encontraré antes de que llegue demasiado lejos. Apúrate, Dani. Bicho no es rival para alguien como Bembe. ¡Alerta! ¡Vamos! 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 Al parecer el acuerdo no salió bien. Para nada bien. Para nada bien. Bicho le soltó los toros a todos. ¡Qué manera de morir! Benvé se asustó y mató a su comprador. Seguramente Bicho lo siguió. Paolo, el insensato, saboteó uno de los negocios del mercado negro de Benvé. Soltó a los toros en un rodeo. ¡Repinga! ¡Hará que lo maten! No permitiré que le pase nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Las cosas terminarán mal, a menos que ayudemos a esos guerrilleros. ¡Gracias! ¡Alerta, Dani! ¡Vamos, chica! ¡Mirá! ¡Toma! ¡Recibirme! ¡Háganme! 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 ¡A la ataque, chica! ¡No! ¡Mendida! ¡Maldición! ¡Pobres! ¡Están descargando! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tal como lo escuche, parece que Ben Bé se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación. Ese es el camión de bicho. ¡Bicho! 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 Sal de aquí, Dani, me voy a volar bien la cabeza a este cabrón! No lo harás. Ah, ¿no? ¿No crees que lo haré? ¡Bicho, escúchame! ¿Creíste que si venía se arreglaría todo? Pero no está funcionando, ¿no? ¡Qué mierda sabes tú, eh! Sé que no eres un asesino. Mira como tiemblas. Eres una rata asustada, una peste, un parásito. Sí, tomas y no das nada a cambio. Bicho, no lo escuches. Así es, bicho. Eres un bicho chupasangre. ¡Espera! No eres bicho. No eres un insecto. ¿Cuál es tu nombre real? ¿Quieres arreglarlo? Aprieta el gatillo. Cierra la maldita boca. ¡Me llamo Paz! Sí, está bien. Te llamas Paz. Eres Paz. No eres bicho. No eres un insecto. Eres Paz. Y te necesito con nosotros, amigo. ¿Qué chamaco tan duro? Eres una mierda. Al menos no les miento a mis amigos. Ya no importa, pero intenté salvar a Paolo. En serio. Hola, Paolo. Dani, dime que bicho está bien. Sí, lo convencí de no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. ¡Ah, carajo! Gracias a Dios. ¿Y Bambé? Sigue vivo y siendo un singao. Coño, esperaba escuchar otra cosa. Siempre existirá un Bambé, Paolo. Pero no hay muchos como bicho por aquí. Cuando bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda. Lo haré. Te lo prometo. Gracias, Dani. Dani, ¿cómo está mi paciente? Con vida, gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Lo dices como broma, Dani. Pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan. Mira, la situación es favorable por aquí. Talia tiene una infección y nos quedan pocos medicamentos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. Pensamos lo mismo. Pasa por los tres puntos de control en el camino al oeste de mi clínica. Rápido, Dani. La vida de Talia depende de eso. La vida de Talia depende de eso. La vida de Talia depende de eso. Gracias. Gracias.